¡Simón! ¡Garfunkel! ¡Uuuh! ¡Kamekas! ¡Uuuh! ¡Kusnekas! 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 ¡Kamekas! Pero, ¿y por qué hemos dicho eso? ¡Ha funcionado! El usuario debe ser gilipollas. Ven. Bueno. Te parecías mucho a ese tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el lago! Sí, lo hemos encontrado. ¡Por fin vamos a salir de esta mierda! Y lo más importante de todo, vamos a matar a un jodido no nuevo, que es el que está haciendo todo el mal. ¿Sabes? El que está haciendo el mal no... ¡Vamos a salir! Puede que él sea un noruego bueno y ha entrado, pero... ¿Has visto ese coche, tío? Porque no era un carruaje, no era una puta mierda tirada por medievales. No, no. Era un coche. Un coche antiguo, pero era un coche. A lo mejor era un caballo... ¿Por dónde bajamos? ¿Por ahí o por ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!